que hubo el día de hoy les quería hablar un poquito acerca de tequilas y por qué hago este vídeo porque me he dado cuenta que hay muchas veces que vamos a las tiendas y no sabemos que tequila comprar muchas veces porque muchos de nosotros aún no tenemos un gusto definido y otra que parece que cada mes sale una botella nueva de tequila una nueva marca y pues te quería hablar un poquito de historia y historia quiere decir que hay botellas que probablemente ni sepas que llevan más de 200 años en el mercado y en fin voy a empezar a hablar de lo que sería tequila tradicional que es esta botella aquí esta es 224 años lleva en el mercado entonces es una marca que pues ya probó que es buena y se ha mantenido siempre ahí y realmente es económica te puedes comprar un muy buen tequila y no gastar tanto dinero también tengo aquí la centenario en particular me gusta el añejo de centenario este en las rocas derecho super bueno 163 años en el mercado super no se puede mejorar eso y para mí mi favorito siempre va a ser herradura en todas sus variaciones blanco reposado y añejo a mí me encanta tequila herradura y también este cazadores muy bueno este tiene 98 años en el mercado también muchísimo tiempo obviamente ya ha probado ha pasado la prueba del tiempo mucho tiempo en el mercado para que esté en el gusto de la gente super bueno para la coctelería al igual que tradicional este es muy bueno yo no recomiendo mucho para cocteles una herradura o los reposados los añejos porque se pierde si haces un coctel con eso el dulce y todo eso no vas a notar la realmente la calidad de un tequila estos solos y por último don julio don julio este son 78 años en el mercado este sería el más joven de todos y este es muy bueno también está entre los tequilas como más elegantes como herradura más o menos ahí se dan pero quiero hablar un poquito más de este porque básicamente a partir de él que se agregó esta presentación de la botella redonda estilo como vidrio soplado fue que empezó el desastre este de las botellas y cada vez botellas más raras y más llamativas que básicamente lo que es ahora en muchos casos te están vendiendo una botella en lugar del contenido del licor de lo que tiene adentro este sigue siendo muy bueno hay otro como patrón que se vende mucho que en Estados Unidos al americano le encanta pero para mi gusto es muy caro muy caro te puedes comprar esta botella que siento que vale más la pena que patrón patrón es rico es bueno pero es un tequila muy joven y básicamente hay mucho marketing detrás de lo que es patrón y para mí yo soy todo acerca de lo que es la historia y realmente marcas que se han probado durante el tiempo y que realmente se enfocan en hacer un producto de calidad y pues en fin espero y les haya gustado el vídeo lo quiero hacer así súper cortito ojalá y te sirva de algo por favor si te gustó este vídeo dale like y si crees que me faltó algo tienes algún comentario una duda déjame en los comentarios y nos vemos a la próxima mamá vamos a a a a ah a o i Gracias por ver el video.